buenas estoy en la copa de naciones de gran turismo sport comenzamos ya la clasificación esto es el circuito de nurburgring gp y bueno vais a poder ver lo que pasa cuando no se entrena como es debido vale no entrenado como es debido me ha apuntado aquí como el que dice corriendo a la carrera sí que es un circuito que ya me conozco y es un coche que ya uso porque habían varios coches para escoger y he decidido escoger el hyundai r3 porque es el que estoy corriendo en nuestra liga para como mínimo ya no me tengo que adaptar al coche pero bueno estoy así no nos penséis que eso es una gran ventaja porque veréis que los puntos de frenada y etcétera hay que cogerlos y si no se cogen pues no no hay manera de ir rápido y de hacer bien las cosas creo que no ha dado ni una vuelta entera así que no sé en qué tiempo estoy ni en qué tiempo están o sea es como hay varias carreras pues bueno he decidido correr esta que es la última hora de más es las a las 11 que también vamos a comprobar si a esta hora por lo que sea pues hay más nivel menos nivel que bueno es muy difícil de comprobar que una sola vez no pero la sensación que me dé a ver qué sección me da si hay mucho nivel o no digásemos que yo sin haber entrenado y tal pues tenía que quedar bastante atrás si quedo bastante hacia delante la clasificación no es un dato cien por cien seguro pero querrá decir que que la gente hasta ahora tampoco ha entrenado mucho tampoco está muy preparada para la carrera bueno esto es la clasificación así que salir pegados de aquí no es lo suyo voy a intentar dejar un pelín de espacio no sé si el piloto detrás está haciendo lo mismo si veo que sí hay que ir siempre con un poco de cerebro y bueno comenzamos ya lo que sería intentar hacer la vuelta buena ahí vemos los pilotos bastante a los lejos o sea que yo no creo que tenemos ningún problema ahí ya mal porque voy bastante casi casi pasado aquí antes me ha pasado lo mismo es difícil esta curva yo no sé si al final tendré que coger y y poner control de tracción porque me cuesta mucho acelerar el coche acelerar correctamente me cuesta muchísimo como os decía es un circuito y un coche que conozco eh imaginaros si no conociera ni circuito ni coche bueno vamos a ir la primera a intentar hacer lo que podamos a intentar hacer una vuelta aunque sea siempre intento marcar un tiempo y después ya una vez de marcado ese tiempo pues ya puedo arriesgar un poco más bueno yo creo que esta gente puede ser que esté en 56 me he colado me he colado no no me he colado me he pensado que me colaba y he hecho un extraño bueno bueno 1'59 de momento es la primera vuelta mucha gente hace como yo no va a asegurar nosotros vamos a estar en dos minutos y algo dos minutos uno venga los neumáticos ya tienen un poco más de desgaste y casi casi vuelvo a pasarme de frenada muy prudente es que no puedo acelerar pierdo el coche vamos de seguida no sé cuántas vueltas serán aquí pero una parada en boxe seguro será bueno también conservar neumáticos y esas cosas también hay un poco el factor estrategia conservar neumáticos no cometer errores etcétera que bueno es normalmente por ahí por donde medio me salvo ya que no soy un piloto rápido seguramente hay coches mejores para intentar marcar o hacer un buen papel aquí en este circuito pero he decidido no tenía mucho tiempo tampoco para pensar ni para estar probando coches básicamente he entrado cuando faltaba un par de minutos así que no tenía tiempo tampoco de estar probando a ver si bajamos algo se ha medido segundito venga un segundo y pico no está nada mal de momento más rápido 1.58 están yendo más lentos de lo que me esperaba pero bueno también falta mucho sí que puede ser que que acaben dando una vuelta más rápida no lo dudo vaya esta de aquí me cuesta muchísimo está bajando algo muy muy poco bueno estamos prácticamente ahí pero todo delante ha cometido error o sea que pierde la oportunidad de marcar una vuelta rápida pero no creo que se apartara para dejarnos pasar bueno lo poco que he ganado lo he perdido ahí en esta chicane se puede ganar bastante si lo ataco bastante rápido el primer piano me entretengo mucho en la frenada en línea recta y no ataco tanto como he hecho ahora esto sí que es una buena opción se va para boxes perfecto yo creo que con esa recortada que hemos hecho ahí la chicane podemos ir a bajar algo ves hemos bajado algo muy poquito pero algo hemos bajado bueno queda muy poco ya minuto treinta y pico o sea que nada simplemente para dar una vuelta más no hemos bajado a los dos minutos al final y bueno ya os lo he dicho al principio del vídeo vamos a ver lo que pasa cuando no entrenas cuando haces una carrera y no te la has preparado y no entrenas a ver qué tal será los pilotos la gente cae en pista a ver si será legal tenemos una buena carrera tranquila sin incidentes bueno pues sorprendentemente vamos bajando algo y a ver si ahora aquí en la chicane puede hacer lo mismo que antes y atacar bien el primer piano meta pues se acabó que rabia aquí sí que nos perdonan y no me ha dado tiempo a acabar la vuelta la vuelta yo diría que íbamos bajando algo hubiéramos bajado de dos minutos yo creo que sí pero bueno ahí nos hemos quedado en dos minutos yo creo que nos habríamos podido poner quintos o a lo mejor cuartos mirad que os digo eh creo que podría haber sido viable vale previo a la carrera a por una carrera limpia venga comienza ya esto hemos quedado bueno un poco más para abajo de la mitad y a ver cómo cómo evoluciona la carrera si no tenemos incidentes espero que no que como mínimo todo sea limpio a ver si puedo hacer una buena salida con la estrategia del control de tracción de antes pasaba del 2 al 1 y del 1 al 0 y ahora arrancaré directamente con el 1 y cuando ya vea que salgo pues le quito el control de tracción yo creo que así iremos bien tabla de puntos venga carrera empezará enseguida a ver porque las anteriores carreras hice bastante buen papel y me dieron muy pocos puntos 500 puntos por una carrera que dar primero y 517 o así o 570 por una que dar segundo venga vamos allá y 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 Venga, temporada 2, ronda 1, Nullbook Green GP, salimos en la séptima posición y a ver qué tal, guau, qué diseño, no sé si es una Aston Martin, pero el diseño es guapísimo. A ver, Porsche y a ver si era una Aston Martin o qué coche es este. Sí, el Aston Martin, y un diseño de lo más curioso, de lo más llamativo. Porsche, de momento conto dos Porsche, tres Porsche, tres Porsche en la parte delantera, un Peugeot, veo ahí un Nissan GT-R, aquí nosotros con el Hyundai, no sé si somos los únicos con el Hyundai o no, vamos a ver, Subaru, el Subaru tiene buena pinta, Chevrolet, Ferrari, ahí tenemos otro Subaru, gastando gasolina como no, otro GT-R, cuarto Porsche, quinto Porsche, el Porsche es un coche que se deja ver mucho por casi todos los sitios, el Toyota, que no lo he probado y hay opiniones dispares sobre ese coche, porque hay gente que dice que va muy bien, hay gente que dice que no va y la verdad es que tampoco se ve mucho. El Mercedes, que lo estuve probando y la verdad es que me pareció que iba muy bien, lo único que es un poco raro, tiene un morro muy largo, pero entra bien del morro, no tiene subviraje. Venga, yo creo que ya vamos a salir en recta, vale, esto es salida lanzada, o sea que lo de la estrategia de para la salida en parado no hace falta, simplemente aquí hay que estar al loro a cambiar bien de marcha, porque muchas veces nos dejan con una marcha muy corta. Veis que he cambiado de seguida de marcha y eso se ha notado, aunque ahora me comienza a quitar otra vez espacio, bueno, 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 pues ya comenzamos, me he podido escapar, he visto por el radar que venían a lo lejos, ahí veo gente en medio, bueno, pues parecía una salida buena, pero se ha convertido en una salida no tan buena, tengo un piloto aquí en el interior, venga, a ver si puedo pasar, yo voy con el radar, espero que vayan todos con el radar. Bueno, mala elección aquí, no, 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 si tenía el radar, no, joder, si tenía el radar, se veía que estaba ahí en la posición interior, a ver qué van a hacer, si me van a penalizar o no. Parece que no, que no me han penalizado, pero bueno, claro, ahora a vistas del piloto este por lo mejor dice, hostia, el tío este que cabrón, no, pero es que iba por el interior tranquilamente, se ha cerrado totalmente, o sea, no me ha guardado ni un metro, que creo que es lo que tenía que haber hecho, lo que hubiera hecho yo, vaya, lo que he hecho al principio de la carrera, que al ver que tenía pilotos dentro, pues no cierro. Vale, ahora aquí va muy cerrado para defender posición, pero me he pasado de largo, bueno, a ver si me puedo estabilizar ya en una posición, vaya fieras, ahí tenemos a Aston Martin, bueno, lo que no sabe Aston Martin es que a mí los paralelos no me van y que yo me quedo al interior, me ha dado, me ha dado por la parte trasera, bueno, ahora es que aquí no puedo hacer nada yo, bueno, he podido guardar bien la posición y ahora me han penalizado a mí, bueno, pues vuelta movidita, muy movida, muchos incidentes, me voy a, bueno, estaba intentando cogerme el interior, pero bueno, veo que no va a poder ser, me he apartado, le he dado un golpe de gas para apartarme de la trayectoria porque veía que venía muy fuerte la frenada, bueno, se va por fuera, ese segundo no lo voy a hacer ni caso, espero que ya se, bueno, venía comiéndose absolutamente todo el circuito del piloto de atrás, pero todo el circuito, iba por fuera absolutamente, por eso me ha ganado la posición, porque venía súper por fuera y no lo veo ni penalizado. Bueno, de momento, como mínimo, vamos sumando puntuación. Bueno, ahí vemos un piloto que se va. Tenemos ritmo para meternos en paralelo, creo. Bueno, otra vez, choque aquí, estaba totalmente en paralelo con él y me vuelven a sancionar. A ver, estamos totalmente en paralelo, ahora tengo un coche en el interior, por eso me he ido más abierto, al final he abortado el adelantamiento. A ver, yo pienso que si estamos totalmente en paralelo, yo estoy en el interior, no puedo hacer nada más, ya lo único que puedo hacer es irme del circuito. Él por el exterior sí que puede tomar la curva un pelín más abierto, pero yo es que no puedo hacer nada más. No sé qué quieren que haga, si le meto el coche en el interior o eso, o no meter el coche directamente. Es lo que voy a intentar, no meter el coche en esos sitios y esperar a que cometa fallo o meter el coche en otros sitios. Porque ya no por el leve contacto que hemos tenido, sino porque es que me sancionan a mí. Y eso es lo que me putea, vaya, a lo que me molesta. Cuando vemos pilotos que se están pasando todo el rato por fuera del circuito, y yo no veo el cartelito de la penalización en ellos. Bueno, vamos más despacio, pero como mínimo vamos conservando neumáticos. Espero que me vea por el radar. Pues ahí vemos un coche con LAC o que algo raro le pasa. He frenado mucho para no impactar con nadie, que veía un coche que se reincorporaba. Bueno, pues llega una gran frenada. Aquí no se puede poner unos paralelos, ya lo he visto, ya lo he comprobado. Así que vamos a frenar. No le he dado de milagro. Venga, a ver si podemos salir mejor de esta. No, veo que también van bien. Voy por el interior. Mírame, por favor. Pues nada, otra penalización. Venga, es que no dejan ni un metro, eh. Bueno, hoy resulta frustrante. En los otros días sí que las sanciones me parecían bastante justas. Hoy me está pareciendo bastante injusto. Porque si el piloto delante comete algún fallo o tiene menos velocidad, yo creo que estoy en mi derecho de meterle coche. Y no sé, yo cuando me meto en el coche, pues cedo ese metro. Es que no me queda otra. No sé, yo cuando me quiera. Venga, vamos allá. Bueno, la planificación de momento ni se mueve. Se va largo el Ferrari, nosotros también bastante. Se vuelve el largo Ferrari, he tenido que cortar muchísimo, no ha ido más al interior porque en la trazada no le daba para sí, sino seguro que se mete más cerrado aún. El Ferrari va continuamente pasado, pero ahora aquí tengo que dejar ir gas porque se va a meter, mirad cómo se ha metido, pero es que más brusco es posible. De lado, iba completamente de lado ahora. Bueno, ahora me he salido yo mucho por fuera, no sé si me van a paralizar también. Ya no vine de aquí porque ya no sé cuántas me han caído ya. Voy a poner un piloto que se va afuera. Follón por ahí delante veo. Guau, me voy súper largo siguiendo la traza del Ferrari. Bueno, pues no voy a alargar más y la próxima voy a entrar ya. Total, aquí no hay muy buen ambiente tampoco para estar aquí delante. Vale. Vale. Dejo el gas porque igualmente aquí no le puedo meter el coche y así pues cumplo algo de penalización. Ya que no puedo ir al ritmo que tenemos que ir, pues voy a ir dejando el gas donde vea que que no le puedo meter el coche y que me va a hacer frenar. Venga, aquí dejo el gas y ni se mueve la sanción. Perfecto. Bueno, ahora le hemos metido bien el palo. Ya me lo he imaginado yo que me tiré a volantazo y se parece a la exterior para taparme y por eso iba por el interior. Me ha salido bien. Es una lástima porque voy a entrar en boxes así que... Venga, vamos a boxes. Venga, cambiamos neumáticos y tenemos que repostar hasta el rombo que ahora ya me lo aprendió. Y nada, tirar hasta el final a ver qué pasa. Va hasta el rombo. Venga, le da un poco más por si acaso. Vamos a ver. Vamos a verlo. Bueno, posición número 10 Ya no tenemos que parar más A no ser que rompamos coche o pasáramos raro A ver si puedo acercarme Al grupito este de aquí delante Ya digo acercarme porque Después meter el coche Va a ser difícil No se puede acercarme Bueno, octava plaza, si no me parece ver mal Bueno, lo tengo aquí en paralelo, no puedo girar Porque tenía coche ahí en paralelo Es lo que tiene mirar el radar Que si veo que tengo coche paralelo, pues no giro Vaya, ahí creo yo que es lo normal Cómo utilizan la pista, eh Tengo que aprender yo también a hacer eso Porque así vamos en desigualdad Tengo que aprender a utilizar también los exteriores de la pista como los utilizan ellos Que al fin y al cabo, pues si el juego no lo sanciona Pues será que se puede hacer, digo yo, no sé Yo en un circuito de verdad no lo haría No. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 por ahí delante Que van luchando, van en paralelo ahí Vamos a un piloto ahí en transparente Y veo que tengo más penalti No sé dónde lo han sacado Bueno, en paralelo espero que tenga activado el radar He frenado muchísimo Creo que está encima mío Me ha parecido que estaba ahí encima mío No sé qué hace ahora, se ha abierto mucho Viene ahí el listo de turno Comiéndose absolutamente todo el circuito Ahí vemos un coche que se va afuera Tengo que cortar algo ahí o subir más por el piano Porque si no, no la cojo esa curva Me han sancionado ahora mismo y no sé dónde Pero me han sancionado en algún sitio Tengo curiosidad por saber si aquí Pues he dejado el gas Y muy poco es lo que he podido Lo que me han quitado de sanción Por no decir nada Es que yo creo que es mejor llegar ya a meta con la sanción Porque es que la intentas cumplir y no hay manera No, 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 no Bueno, aquí es donde se come todo el circuito Este señor Bueno, y aquí delante tenemos Y aquí tenemos al Joker Que no podemos llegar Ahí he perdido un poco el coche El peor de atrás también Venga, pues no sé yo si le podremos dar caza al piloto adelante Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero es que queda muy poco Son carreras bastante cortas Que si no te espabilas Pues no te comes un rosco Y si te espabilas Y quieres meter el coche cuando hay hueco Pues te penalizan Yo estoy de acuerdo que el que adelanta Tiene la responsabilidad de ser el encargado Que se cerciora de que lo pueda hacer en condiciones de seguridad Pero el adelantado Joder, si ves que te han metido ya Un puñaco de coche O sea que tienes ya Más de medio coche metido en el lateral Pues hostia Si ves que por el radar que está ahí dentro No te metas Afloja Déjale un metro Es lo que hago yo Guay, que me he ido muchísimo ahora No sé si me va a caer penalización Parece que no Pues nada Sufriendo por detrás Y sufriendo por delante Que no puedo llegar Guay, me he ido un pelín pasado Pues como no cometa un fallo El piloto delante Y nosotros no cometamos ninguno Lo veo muy mal Le veo muy mal Le veo muy mal Venga vamos a entrar En breve Vamos a entrar ya en la última vuelta He ido a recuperar ahí Porque lo he visto lejos Tengo enganchado ahora Al loro porque puede ser que aquí la salida me gane No, no le ha servido de nada No, no le ha servido de nada Utilizar tanto el exterior Pues nada, por muy lento que voy Pues nada, por muy lento que voy Eso no baja Está muy lejos Creo que también está dejando Él también estaba penalizando Yo creo Estamos todos aquí Pero ya viene No, no le ha servido de nada Bueno, no le ha servido de nada Bueno, está lejos aún Pues voy a intentar cumplir penalización aquí No sé si... Pues nada Pues nada de nada Que no hay manera No hay manera Y haciendo el tonto Bueno, ahí me ha caído otra Venga Festival del humor Pues nada Hemos perdido la posición ahí Para quitar la penalización Y al final en sexta plaza Séptima plaza La misma plaza que hemos comenzado Bueno, carrera muy irregular En cuanto a las hostias Que ha habido La verdad es que ha sido bastante Bastante regular En las penalizaciones que me ha caído Pero bueno Tampoco aquello de injustas e injustas Como mínimo estaba batallando Estaba haciendo algo No son penalizaciones Que dices Bueno, es que no estaba haciendo nada Y me ha caído del cielo Como mínimo es arriesgarse A meter el coche Y a que tengas ese leve contacto Y que te acaben penalizando Y en la última vuelta Pues nada Intentando quitarme la penalización La he liado más aún Increíble 428 puntos Cuando por quedar primero Me dan 500 No sé bien bien En qué se basan Pero bueno Esta ha sido la primera ronda De la Copa Naciones Nürburgring GP Quedan tres más Así que a ver si podemos remontar Unos puntitos A ver si subimos de nivel Y nada Nos vemos pronto Que vaya bien Adiós Unos puntitos Unos puntitos Gracias.